Ok, ¿cómo rayos puedo volar aquí? Soy totalmente pobre, quiero comprarme algo nuevo, no puedo volar, ayuda. Ok, si tú quieres saber cómo conseguir monedas rápido para crecer en este juego, no dejes de ver este video para poder volar muy alto. Ok, chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplays. Y pues bueno, me encuentro en el simulator de Jetpack Simulator. Yo no sé qué pasa, que ahora los simuladores están pegando en este 2019, así que bueno, no sé qué rayos les gusta mucho, nos gusta mucho. Pero bueno, chicos, ya saben, para lo que yo estoy aquí es para enseñarles unos códigos súper, súper, súper buenos para que ustedes empiecen a jugar aquí. Solamente tienes que pararte sobre esta pila y pues creo que es recargar tu Jetpack y pues hacerte de mejores Jetpack. También creo que hay mundos y bueno, balalá, balalá. Pero bueno, yo lo que les voy a enseñar ahorita son los códigos. Vamos a ir al primer código, te vas de este lado del pajarito y le vamos a dar BOS, es B-O-O-S-T, ahí está BOS y nos va a dar mil de cash. El siguiente código que les voy a dar es 6KPlaying, chicos, así que bueno, lo vamos a poner 6KPlaying y nos vamos a sumir y nos va a dar dos mil de cash. Ahí está, ya tres mil pesitos para empezar a jugar este juego. Un saludo a Sebastecol y a Samu, creo que se unieron aquí al juego, así que bueno, un saludote para ellos, gracias por unirse. Y el último código que les traigo es del Thank You, así es, Thank You. Y por haber pues ya llegado a más vistas de este juego, visitas, no sé cómo se le llama, pero bueno, ahí está, Thank You. Y ese nos da otros mil de cash. Ahí está, chicos, dinerito rico, lindo para que ustedes puedan empezar a jugar este juego. Así que bueno, yo lo voy a estar aquí jugando, a ver qué tal me va. Y solamente me paro por la de esta iPad, ya saben, como todo. Por ahí me va viendo un video de Zonnek ayer que dice, qué rayos con los... ¡Ah, vean, ya voy a lo más alto! ¡Uh! Dicen que qué está pasando con Roblox por los simuladores, pero bueno, pues es lo que les gusta a los chicos. Así que bueno, ahí está, chicos. Vean ya cómo salté. ¡Uh! Ok, ya voy volando. Así que bueno, aquí voy a estar un rato. Y pues, gracias por ver este video, chicos. No olviden suscribirse, darle like, compartir para más códigos y directos de la Klau. Así que no olviden, mi nombre es Klau y Klau Zamoro aquí en Roblox. No olviden seguirme para que puedas jugar conmigo en los directos. Activa la campanita porque YouTube luego no avisa y no te pierdas mis directos que están súper divertidos. O eso creo yo. Así que bueno, ahora sí, chicos. Mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Vuela, vuela! ¡Oh, ya se me acabó la pila que está! ¡Bye!